¡Hola, hola! ¿Están ahí? ¿Están todavía ahí? ¿Están? Bueno, ¿por qué? Porque yo también estoy, así es. Bienvenidos al resumen semanal de Faiotv, semana número 41, cuadragésima primera semana del año 2024. Y sí, he vuelto de vacaciones, por eso estoy en el escenario habitual y no me van a ver en lugares locos. Y no grabé intro en lugar loco, simplemente porque estuve disfrutando de mis vacaciones lo máximo posible, pero también estuve juntando videos para resumen semanal como corresponde. Además, gracias a los productores que me estuvieron enviando e inclusive en las semanas en las cuales no hice resumen también me enviaron. Les agradezco muchísimo por el aguante, por estar ahí. Obviamente los resúmenes cuando estoy de vacaciones lo ve mucha menos gente. No me explico mucho por qué, yo supongo que es el thumbnail, pero cuando lo hice igual que lo hacía siempre, también baja el nivel de gente que lo ve. No tengo nada más mi idea, pero bueno, siempre sucede eso. Así que ahora a remontarla y a hacer más videitos. Obviamente estuve haciendo muchos shorts también, estuve haciendo algunas otras cositas, solo para probar formatos. ¿Por qué no? Es decir, al fin y al cabo voy a decirle que estoy en YouTube y además puedo hacerlo en Instagram y en otros lugares. Así que sí, va a haber algunos shorts más. Y tengo mucho contenido que quiero agradecer antes de terminar con productores y cafecitos que hacen posible que el canal exista. Y que bueno, obviamente todo sigue para adelante. Tengo que arrancar porque esto sigue de esta manera. Los secretos del celuloide. ¿Cuánto influye en la cinta, en la cinta del celuloide original, en lo que vos ves en la película después? Porque hoy en día casi todo, diría que prácticamente todo se hace en digital. Pero hay algo que le falta en algunas películas, o al menos dependiendo la estética que vos le quieras dar, te puede llegar a quedar distinta. Nuevo trailer de Heretic en el cual Hugh Grant pone a prueba la fe de dos señoritas de estas que van puerta a puerta vendiendo religión. Y las pone, sí, morbosamente a prueba. The Order. Película que te muestra una situación que se dio en una época en la cual unos grupos extremistas empezaron a hacer asaltos de bancos. Estamos hablando de Estados Unidos. Y además a hacer secuestros. Y con el objetivo final de, obviamente, esas revoluciones que tienen siempre los grupitos armados que nunca terminan bien. Y en este caso, Jude Law se va a encargar de encontrarlos y ponerlos bajo la justicia. Y por último, trailer de Conclabel. Ralph Fiennes haciendo de un obispo en una selección de papas. Ya sabemos, hemos vivido eso porque al menos, bueno, tenemos en este momento un papá argentino. Pero toda la trama de lo que pasa por detrás, de hecho, parece que viene con buenas críticas y va a haber película al respecto. Para muchos, la mayor economía de Europa, Alemania, está en este momento en un momento de colapso. Es decir, no crece. Eso es una cosa que le pasa a muchas economías. La población envejece. La industria funciona y todo el país funciona. Pero es como que se van dando cuenta de que en algún momento esto no va a funcionar. Y es una pregunta típica. Está nuestro mundo completamente roto. Es decir, vemos pobreza, hambre, muerte, guerras, destrucción. Gente pasándola muy mal. Tanta gente bajo la niña pobreza. Gente que no tiene más de un dólar por día para vivir. Pero en la historia de la humanidad es tal vez el mejor momento en el que estamos. Así es. Así que acá hay un análisis de CurveSats. Es justamente eso. De dónde estamos y de dónde venimos. Porque si bien nos parece que las cosas están terriblemente mal o van para mal. La realidad es que es un poquito diferente. Toma todas las cosas malas que se le pueden hacer a tu computadora y que las haga otro. En este caso la hace Linux, la Linux Tech Tips. Y toma esas cosas que hemos visto en videos virales. Pero en algunos casos, o gente que no sabía cómo manejar la tecnología. Y ha destruido sus propios componentes. Y qué mejor que lo haga otro por nosotros antes de romper lo propio. ¿Se acuerdan del Power Check que tenían las pilas Duracell? Así es. Mi generación está más acostumbrada a las pilas que a las batería de litio. Porque cada cosa funcionaba con pilas. Pero hoy en día ya todo eso lo tenemos resuelto. Porque con baterías de litio podemos recargar un millón de veces. En esa época teníamos la posibilidad de medir cuánta carga le quedaba a la batería. De una forma totalmente analógica. Nada digital. Y que más o menos funcionaba. O parecía que. Pero no le hacía falta absolutamente a nadie. Todos vimos el lanzamiento de los nuevos anteojos que va a tener Meta. Para que vos puedas ver el mundo. Y además tener un poco de interacción con realidad aumentada. Lo interesante del caso es que uno puede hacer aplicaciones para eso. Y acá uno te muestra la aplicación que hizo pensado en esto. En el cual en base a lo que ve a la imagen tuya. Puedes llegar a obtener un montón de información. Y sí, googleándote básicamente. No es muy difícil lo que estás haciendo. El tema es que con este tipo de anteojos vas a poder saber en cualquier conversación. ¿Quién es la persona con la cual estás hablando? No te vas a olvidar nunca del nombre. Y las aplicaciones son infinitas. También podríamos poner esto como un lado utópico. Y también uno distópico. En el cual todo esto se puede ir al cuerno. Y si no se preserva un poquito la privacidad puede llegar a funcionar muy mal. Y como no puede fallar en el HDP esta semana. Tiene que estar Google. Siempre Google está terminando cada vez más en esta sección. ¿Por qué? Porque bueno, hace cosas mal a veces. Está medio perdido en algún lado Google. En YouTube lo hemos criticado mucho aquí en el HDP de la semana. Pero en este caso tiene que ver con Google Search. Y los problemas que tiene. De hecho, habrán notado que cada vez los resultados son peores. No solamente porque casi todos anuncios. Sino que los resultados después cuando logras crolear. La parte de los resultados son muy malos. Si te encuentras algún día con el genio de la lámpara. Tendrías que seguir este manual de instrucciones. A lo mejor el primer deseo que le pide es muy bueno. En el cual siempre cuando un genio de la lámpara sale y te da los deseos. Siempre hay una trampa. Entonces acá lo que haces. Sí, tratar de conseguir que te diga siempre cuál es la trampa a tu deseo. Obviamente después todo termina mal. Mientras estamos esperando el lanzamiento de la Starship 5. Que sería el domingo. Si estoy grabando sábado. El domingo seguramente se da. Y me quedo a desfase. Entonces vemos algunos lanzamientos empezando con larga marcha 3B. Y después un Falcon 9 lanzando la misión ERA. Nos vamos a 2000 años atrás. ¿Los romanos crearon el plástico en su momento? Bueno, no. Pero sí. Pero qué sé yo. Digamos, polímeros son cosas impuestos que se podrían haber quedado en muchos momentos atrás en la historia. Y que nadie les dio importancia. Un experimento con termita. Si no sabes lo que es termita. Es algo genial. Es decir, para los que nos gusta la parte química y mezclado con el fierro. Termita es un compuesto químico que una vez que se enciende. Es casi imposible pararlo. Y que genera una fusión total. Puedes derretir cualquier cosa. Cortar metal. Y ya que vamos a hacer lanzamiento de la nueva Starship. Que lo que va a intentar hacer es capturar el cohete. El booster principal. Con dos brazos mecánicos. Así es. Capturarlo en pleno vuelo cuando descienda. Algo que es una locura total. Obviamente requiere un montón de aprobaciones de la FAA. Para que permitiera hacer esto. Que posiblemente termine en explosión. Porque, a ver. Estás capturando un cohete volando en pleno vuelo. Hay una probabilidad que todo salga muy mal. Pero bueno. Esa es la idea. Y si esto funciona. Y no lo rompe cuando lo captura. Porque supongamos que queda muy abollado. Eso ya no serviría. Bueno, si lo capturas suavemente. Tendríamos un nuevo método de recuperar cohetes. Y si te pregunto. ¿Cuál es el elemento más escaso del mundo? ¿Qué me dirías? La inteligencia puede ser. Pero no estamos hablando de sución de elementos. Estamos hablando de los elementos reales. Y sí. Hay algunos que son tan escasos. Tan escasos. Pero además. Porque duran muy poco tiempo. Y otros porque es muy difícil de obtenerlos. De conseguirlos. Porque no existen en la naturaleza. Y estos días se lanza la Europa Clipper. Una misión que va a Europa. Sí. Los fanáticos del 2010 y el 2001. Diseño de espacios saben de qué estoy hablando. Pero no es Europa ficticio. Sino realmente el satélite joviano de Europa. El cual es muy interesante. Y podría tener vida. Pero al mismo tiempo está atormentado. Permanentemente con la radiación de Júpiter. Con lo cual es un ambiente. Un cóctel muy interesante. Que puede llegar a ver ahí. Y tiene mucho hielo. Agua por debajo. Eso siempre es muy interesante. Yo no soy fan precisamente de Longshot. Que es la idea de lanzar un satélite. O cualquier carga al espacio. A través de un gran cañón. Para mí es absolutamente ridículo. Ya se intentó en otras oportunidades. Y la fuerza G que hay que soportar. No tiene sentido para el tipo de lanzamiento que se quiere hacer. Es mejor acelerar un poquito más despacio. De a poquito. Obvivense. Personas. Estamos hablando de satélites. Y cosas por el estilo. Hay una empresa intentando hacer esto. Y a mí me parece que tiende al fracaso. Y para los que les gusta la física. ¿Qué tal si la constante universal cosmológica no fuese constante? Con lo cual se te van todos los números al cuerno. Y especialmente todas las cuentas que tenemos actualmente. Sí. No funcionarían. Y el programa espacial chino tiene un problema. Tiene un problema muy grande. Que es que lanzan desde tierra. Y los cohetes caen en tierra. Hasta que no empiezan a lanzar cohetes recuperables. Esto sigue siendo un gran problema. Pero no es el único problema que tienen. Aunque les va bastante bien desde el punto de vista de resultados. Hay otras cosas que no tanto. No tengo muchos videitos variados esta semana. Pero sí uno. En el cual vas a tener. ¿Por qué el inglés no se pronuncia como se escribe? Así es. Cuando vos lees una palabra. Tenés que preguntar cómo suena. Básicamente cuando estás aprendiendo inglés. Es terrible. Porque obviamente no tiene ningún sentido. Lo que vos lees con respecto a lo que estás pronunciando. De la persona. Y es porque sus orígenes. De varios idiomas al mismo tiempo. Tienen muchas pronunciaciones combinadas al mismo tiempo. Y eso quedó en la escritura. Como se les cantó. Toyota quiere volver a la Fórmula 1. Después de haber aniquilado su equipo. Porque no tuvo muy buenos resultados. Y para ahorrar dinero. Honda siempre tuvo mucho éxito. Con lo cual los de Toyota. Toyota se quedaron con la vena. Y ahora entran como asistencia técnica a Haas. Haas utiliza motores Ferrari. Es decir. No van a cambiar motores por motores Toyota. No al menos por el momento que se sepa. Sino que quieren meterse en lo que sería el chasis. Veremos si en algún momento se meten con el tema motores. Y este video es muy interesante. Especialmente si te gustan las armas. Y si te gustan los materiales. Sí. Una combinación extraña. Pero hay frikis que nos gustan esas cosas. Estamos hablando de un cubo de tungsteno. Uno de los materiales más duros que hay. De hecho se utilizan para penetradores. Es decir. Para municiones. Para que penetren búnkeres. O tanques y demás. Pero que tal si tomas un bloque. Un lindo cubo de tungsteno. Y le disparas con un calibre 50. No cualquier munición de calibre 50. Primero empezando con las estándares. Pero después llegando a las que utilizan tungsteno. Justamente para penetrar. ¿Cómo funciona eso? ¿Tungsteno contra un tungsteno? ¿Funcionará? Bueno. La verdad que el resultado es muy interesante. Y hay 5 saltos brutales en los videojuegos. En lo que se refiere a gráficos. En los cuales nos rompió la cabeza. Al menos en lo que fue la evolución. En los gráficos. Y no me estoy refiriendo a los juegos actuales. En los cuales ves shaders. Y cosas muy locas. Muy zarpadas. Sino que. Porque eso es algo más evolutivo. Sino lo que fue. Los saltos importantes. En los cuales. Pasaste del 2D al 2.5D. Después al 3D. Esas cosas que. De gráficos victoriares. Solo bitmaps. Hubo un montón de cosas que. Nos rompieron la cabeza. Que fueron el cambio. Que abrió la puerta para lo que vino después. Una forma de preservar tomates. Es fermentándolos. Así es. Es un proceso muy interesante. Yo no soy muy fan de este tipo de comidas. Pero hay gente que. Bueno. Ni hablar. Los que comen kimchi. Que me parece una cosa asquerosa. Pero bueno. Cada uno tiene sus gustos. Y de todas las cosas que. Nunca hablamos en la parte de comidas. Es los cuchillos. Si. Tiene algo que ver. Tiene todo que ver. Porque todo lo utilizas con cuchillos. Todo lo cortas con cuchillos. Y lo más importante. Es cómo afilarlos. Tener bien afilados tus cuchillos. Creo que alguno que otro video. He subido en estos años. De resumen semanal. Sobre el tema cuchillos. Porque me parece muy interesante. Y más cuando sos cocineros. Es más que importante. Bueno mis estimados. Esto ha sido todo por esta semana. Ya saben. Acá abajo en la descripción. Tienen todos los videos. De los cuales estuve hablando. Y van a poder hacer clics. Y verlos de la forma que ustedes quieren. Obviamente. Este no fue un resumen. Súper completo. Porque estuve viajando el viernes. Así estaba en un avión. Con lo cual. No pude ver tantos videos. Y en la semana estuve en Roma. Así que. Saben que. No estuve. Haciendo mucho contenido. Pero. Si. Lo que voy a hacer. Es un resumen. De lo que fue el viaje. Como para que ustedes. Tengan un poquito de experiencia. De todo eso. Estuvimos haciendo muchas bromas. Al respecto. Con mi mujer. Justamente hicimos un pato influencer. Haciendo la broma. Desde ese punto de vista. Pero la idea es. Mostrarles a menos. Cómo fue el viaje. Y cómo lo organizamos. Fue un viaje muy loco. No sé si hacer esto. Con respecto a otros viajes. Que hice antes. Creo que en algún momento. Se los pregunté. Y nunca lo hice. Pero bueno. Quiero hacer como un review. De lo que fue el viaje. Las cosas buenas. Las cosas malas. Las cosas súper lucas. Con las cuales me encontré. E interesantes. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.